Vamos a realizar Kundo Con Ismael Iñiguez El hashtag Cecillo Richard el miedoso Hashtag Richard el miedoso Todo en mayúsculas y no mucha molestia Deja su comentario Esto va a empezar Estamos listos En 3, 2, 1 Apuesto Vamos El tiempo para esta prueba Sin embargo Un segundo El mal movimiento podría ser fatal Hace el primer corto perfecto Impresionante Segundo corto perfecto Y viene el más preocupante El de la boca Vamos Listo Primero participante Corte 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 Perfecto Perfecto Realiza el segundo Perfecto Tercer Primer corte correcto Vamos Muy bien Ismael Lo está haciendo Perfecto En buen tiempo Sin embargo Muy bien Ha realizado a los 4 participantes 12 cortes De manera correcta Ahora Vendrá nuestra primera participante Apostadora Jacqueline Cáete En la posición que habíamos Pedido Muy bien Muy bien No mueva las manos No las muevas Cierra los ojos Atención Primer corte correcto Siguiente corte Jacqueline Gaete No se mueve Y lo hace Vamos Bravo Sufrió mucho Pero estamos Jacqueline Gaete Ya Ha pasado la prueba Francisco Pilar Gotti Ya vio Cuál es el movimiento Y la forma Donde tiene que ponerse El plátano verde Perfecto Ahora si te acuerdas Si me voy Yo vengo A darle las patas A Richard Todas las noches Vamos Bien Francisco Atención Atención Se va a realizar El corte Oh Lo hace Si Y el Un aplauso Superado Ya 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 se acabó Prueba superada Querido amigo Vamos Abrácelo Están Están todavía nerviosos Usted está fría Señorita Gaete Lo ha logrado Es una prueba Superada Muy bien Aplaudan chicos Ya pueden aplaudir Vamos a aplaudir El público Bien Imael Felicidades Lo hiciste ver Muy sencillo Sé que no es así Sé que el manejo De esta espada Tiene mucho movimiento Y lo has hecho perfecto Te quiero felicitar No te llevaste nada más Que unos 40 trozos de verde Listos para ser freídos Felicidades Gracias Los agradezco mucho En especial a mi profe A mi cuanjan Elio Guaranda Que siempre me está apoyando Y me ha enseñado Este bonito arte Que es el tequando Y el cumbro Y se nota en ti Que eres una persona muy tranquila ¿Cómo se sintieron? Palabras Palabras de Richard Richard el Miedoso Hashtag Richard el Miedoso Hasta el Colón lo acompaña Richard ¿Qué tiene que decir Richard Parker? Nada Felicitaciones Gracias por eso ¿Cómo se sintió Jackie? La verdad es que Confía en él Confía en él Se notaba su seguridad Pero obviamente Uno no está preparado para eso Medio nervios Francisco Y la verdad es que El medicamento del médico Me tiene bien te digo Ah que bueno Me alegro ¿Cuál fue el más miedoso De los dos? ¿O lo sentiste bien A los apostadores? Pinarodot Pinarodot ¿Más miedoso? No, usted es bueno Te queremos agradecer Fuerte un aplauso Para ustedes Cambia el hashtag No, ese ya quedó Richard el Miedoso Tuvimos un grande Fuerte la Piedra Esto es Apuesto por ti Bien Bueno, muy bien Ahí están los elegidos Tú tienes que votar Y nosotros Hacer una nueva cita Para el siguiente domingo Donde tendremos más Te apuesto por ti Gracias Richard Parker Muchísimas gracias A todos ustedes Que arrancan una semana Maravillosa Con mucha fe Mi querida Jackie Qué nuevo destino Muchas gracias Ecuador Y lo esperamos este próximo domingo A las 8 en punto Oiga, déjeme decirle El Ecuador entero ha tuiteado Y ha sido una sensación usted Con su nuevo peinado Ay, muchas gracias Me imaginé que era el peinado Muy bien señor Francisco Pinorgote Muchísimas gracias Como siempre Gracias, gracias Gracias señora Farina Gracias a la gente que nos ve Y nos hace tendencia Y nos hace libres esta noche Nos vemos en hoy Y nos vemos en el triólogo también Exactamente Lo único que decirle Es que usted cumplió lo que dijo Iba a apostar y apostó muy poco Vénganse acá para la foto Esta se va directamente a las redes sociales Gracias por acompañarnos Coméntenla y acompáñenos Como siempre Esto ha terminado acá Pero nos veremos el próximo domingo Con más habilidades En Apuesto por Ti Con de estabilidad Tiene precio Tese mi canal presentó Apuesto por Ti En Apuesto por Ti Diversas pruebas fueron superadas Por los mejores Poco a poco Las habilidades de nuestros participantes Nos fueron sorprendiendo Vamos Meche Cala dura Con el caster Apuesto por Ti Este domingo Ocho de la noche Por TC Mi canal Cincuenta años En familia Lo que sentimos A partir de este momento Comienza la programación C Solo Para público adulto Que fluya Buenas noches Buenas noches a todas las amigas y amigas televidentes Que nos centralizan en un nuevo programa de análisis Hoy está con nosotros el ingeniero Jorge Guatet Quien maneja el Ban Ecuador Lo que era el banco de fomento cuando yo era joven Hace miles de años atrás Jorge, buenas noches Un gusto tenerlo aquí en su casa Pues no, porque usted por aquí ha pasado Desde tierna edad Me han contado Julito que tiene 234 años aquí Me contó que ya lo conoció Fue mi camarógrafo Claro Fue mi camarógrafo de hecho En el milenio pasado En el milenio pasado Bueno, buenas noches A todos los televidentes Y a usted Rodolfo Siempre un placer No, no, por favor Hoy día, hoy día juega Ya, ya, ya Ya, ya, ya No hablemos de fútbol A ver La transición de Banco Fomento a Banco Ecuador No fue solo un cambio de nombre ¿No es cierto? Es un cambio de mentalidad Entiendo que ahora quieren hacer un banco de la calle Sí A ver A ver Explicará A ver La historia fue la siguiente El banco de Fomento Lamentablemente fue acumulando pérdidas ¿No? Comenzó a colocar créditos muy baratos A una tasa que realmente no le ayudaba a cubrir sus costos y sus gastos Ya Esos créditos en gran parte muy difícilmente se lograron recuperar Y el banco fue generando pérdidas Independientemente del impacto de la colocación de esos créditos Fue generando pérdidas Hasta un momento en el que el banco era insostenible O sea, ya no era viable Ya no era viable Un banco de más de 84 años Es importante reconocer la gestión del Banco Nacional de Fomento Porque no hay que hablar mal de una institución que desarrolló, por ejemplo, el sector bananero Y el desarrollo y la exportación, sobre todo, del banano De ahí se vino en el año 2016 Se creó el Banco Nacional de Fomento Pasaron sus activos, algunos pasivos Y por otro lado quedó el Banco Nacional de Fomento en liquidación Que aún existe Está en un proceso de liquidación El proceso es largo En el caso de Banco Nacional de Fomento en Ecuador Asumimos un banco puro agrícola El 60% de su cartera está colocada en ese sector Pero imagínese usted, Rodolfo, tener una institución Que tiene una gran capacidad de colocar créditos pequeños Y que tiene una infraestructura que es la más grande a nivel nacional Son 172 oficinas Simplemente empujándolo, simplemente modernizándolo Simplemente dándole todos los servicios que debe tener una banca Con una muy buena política Y con esquemas de ayudas que realmente lo haga funcionar como una banca de desarrollo Que es muy diferente a una banca tradicional Totalmente Se pueden lograr cosas importantes Ahí fue, nos sentamos con el Presidente de la República Ya hace un año Hicimos el análisis de lo que venía haciendo la institución Él quería un poco más Y se tomó la decisión con él de sacar el banco a la calle ¿Qué quiere decir el banco a la calle? Un programa que lo llamamos Simón Por el sí, digamos De sí decirle al crédito al emprendimiento Es tomando en consideración el miedo que tiene la ciudadanía Sobre todo los sectores vulnerables Acceder a una institución financiera Ir, tocar la puerta de un banco Los temas del buro de crédito La papelería Tantas cosas que uno tiene que lograr para poder acceder a un crédito Cómo logramos llevar eso a la calle Para que la gente acceda y vea Que a través de la banca de desarrollo del gobierno Podías acceder de una forma más fácil Y con elementos que ayudan a poder salir con los emprendimientos Sobre todo con productos como los que tenemos nosotros Que te cubrimos el día de hoy hasta la garantía ¿Cómo que cubrimos la garantía? Claro El banco, de la mano de la Corporación Financiera Nacional Desarrollaron un fondo de garantía ¿Qué es un fondo de garantía? Es un fideicomiso con recursos Que da cobertura a operaciones de crédito A las personas que no tienen garante Entonces cuando usted, por ejemplo, una mujer Una persona con discapacidad Vogamos un ejemplo Los beneficiarios del bono Que vamos a sacar un producto especial Para ellos Los migrantes retornados Que no tienen historial crediticio Los jóvenes que salen de las universidades Quieren un capital de trabajo Hasta 10 mil dólares Si no tienen garante a alguien que le firme Nosotros le damos la posibilidad De esa cobertura De esa cobertura De esa cobertura Tiene que ser un seguro de crédito Es como si fuera un seguro Es como si fuera un seguro Es muy parecido Con un costo muy bajo Pero no necesitas estar buscando Alguien que te firme Que tenga patrimonio, etc. ¿No? Para poder acceder a la línea de crédito Con esto armamos una distribución De carpas, analistas de crédito O brigadistas en la calle Camiones que estaban obviamente botados Los arreglamos Hicimos oficinas móviles Y con la tecnología Que tiene el banco Comenzamos a visitar Cada una de las parroquias Cantones donde no tenemos presencia Visitamos los barrios Hoy, por ejemplo Y durante toda esta semana Por las fiestas de Guayaquil Estamos trabajando Con nuestras brigadas en Guayaquil En lo que son las famosas huecas Las huecas de comida Que son conocidísimas Y muchas de ellas No se han desarrollado en el tiempo Hacen una buena comida Pero en una de esas No tienen un lugar bonito Y necesitan mejorar Su infraestructura Y no tienen la plata No, entonces nuestras brigadas Van donde ellos Vamos estableciendo estrategias En Bahía Por ejemplo En Bahía tenemos Instaladas nuestras brigadas Hace un mes Trabajando Ya van más de De Doscientas operaciones Que estamos otorgando En Bahía Para reactivar Bahía Porque después del terremoto Bahía siendo un lugar turístico Imagínate Con una sensación De que en cualquier momento Te puede agarrar un terremoto Con la pérdida de los lugares Con la destrucción que hubo Etcétera Era indispensable Salir a colocar dinero Entonces instalamos el banco Allá en la calle Para que otorgue crédito Además de las De las oficinas Y son Y es algo muy sencillo Ubicamos el banco Con las computadoras Con el sistema operativo Tú ahí recibes Educación financiera Te ayudan a llenar La documentación Te ayudan a levantar La información al sistema Y te dan hasta La aprobación del crédito En una carpa Que te la puedas topar En En la plaza de San Francisco Ya Y está en la plaza de San Francisco Durante una semana Obviamente Nosotros Comunicamos esto A través de nuestras redes Página web Donde vamos a estar Para que la gente Se acerque Y con esto Hemos tenido resultados Interesantes Porque hemos atendido En las carpas A más de 20 mil personas Que se han acercado Y con eso Se han motivado Ya casi 10 millones de dólares En operaciones de crédito Que sobrepasan Las mil operaciones De crédito En gente que ni se les ocurría Acercar al banco Porque ni siquiera sabía Que hacía el banco O creía Que el banco Solamente era un banco Que atendía al sector Agropecuario Y no conocía Las ventajas Todos los productos Todos los servicios Que tiene esta institución Entonces Saliendo a la calle Y ofrecer el crédito Que es un poco el criterio Quitarnos el terno Ponernos un chalequito Azul Que nos identifiquen Buen color Obviamente Tenía que ser azul El color del banco Es verde Pero ya le estamos Haciendo un trabajito Para cambiar Se ve bonito Además que el verde Es un color secundario Es una mezcla de azul Con otro Que no voy a mencionar En todo caso Sacamos el banco A la calle Ha comenzado a dar resultados Y esa gente Que tenía miedo A acercarse al banco Perdió el miedo Yendo a estos puntos De atención Y además de eso También estamos trabajando Fuertemente A través de este sistema Y también en nuestras oficinas En bancarizar Bancarizar Hay mucha gente Que no está bancarizada Por ejemplo Los beneficiarios Del bono de desarrollo humano Seguían yendo al banco A llenar todos los fines de mes Hacían largas filas Dormir afuera Para cobrar su bono Cuando tienes tecnología Para abrir una cuenta Para que te depositen En tu cuenta Y no tienes que ir a ningún lado Y con una trajeta De Vitor Richard No hay que ir cajero Entonces Estamos Trabajando con eso Ya de todos los beneficiarios Imagínense En dos meses Hemos logrado Bancarizar A 52 mil Personas Esperamos Este proceso Terminarlo En los próximos meses Y así Dar facilidades Facilidades A cada uno De los clientes Y sobre todo Asumir un riesgo En sectores Donde la banca tradicional No llega No, y no le interesa llegar tampoco Y no le interesa Vamos a hablar claro Ellos tienen su Sí señor Ellos tienen su nicho A ver, es que hay una diferencia La banca comercial es un negocio La banca de desarrollo No es un negocio Ojalá lo entiendan algún día Las autoridades bancarias Y de hecho Y bueno Es una discusión Que nosotros hemos venido encabezando Yo no acuerdo Cuando conversamos eso Hace años Años Y de hecho la mantenemos O sea, es importante Aquí yo veo ahora En los foros del BID Se hicieron foros de inclusión financiera Etcétera Pero más bien Es cuál es la propuesta Para que A través de la política De la regulatoria La política regulatoria Puedan mayor cantidad De personas Acceder al banco Porque la realidad Es que cuando tú tienes Una economía Pero después De lo que hemos pasado En el cual Estabas muy bollante De ahí caíste Mucha gente cayó Sufrió Perdió el trabajo No pudo pagar Se afectó En la central de riesgo Y esa persona Hoy quiere emprender Quiere hacer algo nuevo No puede No puede Entonces ¿Cómo Cómo creamos Una normativa Que te permita A ti Poder apoyar Sobre todo A sectores vulnerables? Nosotros Hemos llegado al límite ¿Cuál es el límite? No importa tu buro de crédito No importa Siempre y cuando La deuda que hayas tenido La hayas resuelto Ah ya La hayas resuelto Ya Si no estás en mora No hay problema Aunque hayas debido Hayas debido Y aunque tu puntaje Sea bajo Ahora en el buro de crédito Ya no solamente Uno ve las operaciones Financieras También ve las comerciales Entonces el buro se te afecta Si no pagaste A una telefónica O a una casa comercial Perdón Y el buro también se afecta Cuando uno no le paga A los rateros De la caquel No sé Eso sí que no lo sé La caquel es la senel Que aquí En el programa Que tenemos No creo que está conectado Porque sería terrible Porque en el programa normal Del noticiero al cierre Nosotros recibimos Un promedio De 5 a 10 denuncias A 15 denuncias semanales Gente que De 20 dólares A 150 No tengo claro Si senel está metido Pero por ejemplo Porque sería injusto Que esté metido Pero es que Hay unas personas Por ejemplo Cuando te afecta El buro de crédito Si el día de mañana Tú tienes un juicio Con una tarjeta de crédito Porque te cobraron Algo de más Por ejemplo Los cobros De estas llamadas De teléfono Que te hacen Etcétera ¿Verdad? Y tú no quieres pagar eso Y te quejas con eso Y peleas con la tarjeta de crédito Y no lo pagas La tarjeta de crédito Tiene que seguirte Haciendo tu gestión de cobro Te contabiliza con mamora Y eso daña a tu buro Exacto Esa gente Cuando va a cualquier institución A sacar un crédito Un crédito para su casa No puede Para sacar un negocio No puede Hablando de no poder No podemos seguir hablando Aquí era el primer corte Vamos al corte Vamos al corte Vamos al corte Diomedes El cacique de la junta Desde mañana A la una y media De la tarde Yo estoy preparado La Yigaret Claro Es internet con más velocidad En tu casa En tu Wi-Fi Tu sala Tu cocina Y tu cuarto Acércate a nuestros Centros de atención O ingresa Claro.com.es Y recibe mucho más La Yigaret Claro Es más velocidad Más cobertura ¡Wow! Probamos la nueva fórmula De Head & Shoulders Con los más exigentes Los estilistas Head & Shoulders Pensé que era solo Para la caspa El nuevo Head & Shoulders Fórmula Hidráulio Remueve las impurezas Mientras hidrata Como nunca antes Para un cabello ¡Wow! Nuevo Head & Shoulders Hidratación ¡Wow! Y hasta 100% Libre de caspa Comprando papeles Doble hoja Y otras marcas Estábamos gastando Más rollos Y más plata Y más plata Por eso Para que todo Te rinda Como quieres Compra Familia A Colchamax Mega Rollo Con nueva textura Que lo hace más grueso Suave y absorbente Así solo necesitas Dos vueltas La Giga Red Claro es más fútbol Compra un Smart TV Samsung Hewlett De 55 pulgadas Y recibe gratis Un Samsung Galaxy J4 Todo por 100 dólares al mes Además Contrata un plan de internet Para tu casa Que tiene con Claro Video Miles de series Y películas Para ti Encuéntralos En centros de atención Claro O llamando al 505 mil La Giga Red Claro es más velocidad Más cobertura Nuevo Yogoso Explosión de vainilla Y frutos rojos Hola Youtubers Nos han puesto Un reto muy loco El Yogoreto Es que hagan La mejor explosión Del planeta Explosión bomba de agua Explosión volcánica Buenas explosiones Pero en Yogoso Hicimos la mejor El nuevo Yogoso Explosión de vainilla Y frutos rojos Nuevo Yogoso De frutos rojos Y la vainilla Morovilla Yogoso Explosión de vainilla Y frutos rojos De vainilla Y frutos rojos 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 ¿Cuántos likes Necesitas para probarlo? Millones de parejas En el mundo Sufren por la impotencia Sexual masculina Es por ello Que llega a Ecuador Elexia Excelencia médica En salud sexual masculina Línea de atención nacional 02-398-3353 Estamos en Quito Y Guayaquil La sensación de entumecimiento En los pies Pinchazo en los dedos U hormigueo en las manos Pueden estar relacionadas A deficiencia de vitamina B Con Neurobion Y su óptima combinación De vitaminas B Es posible nutrir Tu sistema nervioso Y olvidarte de estas molestias Si los síntomas persisten o aumentan Consulte a su médico La Yigaret Caro Es internet con más velocidad En tu casa En tu wifi Tu sala Tu cocina Y tu cuarto Acércate a nuestros centros de pensión O ingresa a claro.com.es Y recibe mucho más La Yigaret Caro Es más velocidad Más cobertura No importa si me crees o no Esa chica Es la única debilidad de tu padre La codicia te llevaría a vender a tus hijas La señora Facilet Y sus hijas Muy pronto Bien De regreso, de regreso, de regreso Vamos a tocar un tema interesante Que yo no tenía para el final Pero que ya salió ahorita A ver Años atrás con Jorge Wattet Conversábamos cuando él estaba en la CFN De que no Yo no le A ver Yo soy bien limitadito ¿No es cierto? Pero yo sí aprendí lógica Ya Yo quisiera que alguien me explique la lógica De tratar de medir a la banca de desarrollo O de aplicarle a la banca de desarrollo Las famosas reglas de Basilea Que yo entiendo perfectamente Que deben usarse Y con rigor Con la banca comercial Que tiene otro tema Que tiene depósitos del público En el Banco de Coro No hay un solo centavo del público No, si tiene recursos del público Pero el BULC es el Estado O sea, haces captaciones fuertes al Estado Ya, ok Haces tus negociaciones Y también Exacto Haces captación internacional Pero como usted muy bien lo dice Es... Si bien es cierto Esas normas Cuidan bastante a los depositantes Sí Y obviamente Estas son instituciones Que tienen El backup del Estado Ya pasó con el Banco Nacional de Fomento Que obviamente el Estado Intervino Y con eso Se cubrieron las pérdidas En este caso particular Y a los depositantes No les pasó absolutamente nada No, yo sé En este caso particular Por lo menos Por los recursos que uno capta En otro tipo de inversiones O del propio Estado Se debería permitir Una política de riesgo Diferente Flexible, claro Es que no es lo mismo pues Claro Ya hemos tenido conversaciones Con la superintendencia de bancos Yo creo que esta es una discusión Que hay que profundizarla Bastante Porque le voy a poner un ejemplo A ver Carchi Ya Esa Ah, con un fronterizo Ay mamá Muy golpeada Entonces como tú vas al Carchi A dar crédito Para reactivar el Carchi Cuando gran parte de ellos Han sufrido Y tienen problemas En central de riesgo Y obviamente Cuando tú das un crédito Si su calificación Es de cartera castigada Es E En el momento que yo doy el crédito Tienes que provisionar Tengo que provisionar Y calificar como E El nuevo crédito Generando una provisión Del 100% del valor Que yo le di Eso quiere decir Que por cada dólar Que yo le doy A ese sujeto Un dólar al tacho de basura Es el doble Entonces eso Le representa una pérdida Tan grande al banco Que obviamente Nadie le va a dar Una operación Entonces cuando tú quieres Reactivar sectores golpeados Etcétera Por ejemplo Lo que está pasando Con los palmicultores En Esmeraldas Que nosotros estamos Yendo a darle a esa gente Que obviamente Muchos tenían crédito Estamos dándole refinanciamiento A largo plazo Para permitirle a ellos Que tengan mayor capacidad De pago Y volverles a inyectar dinero Para que vuelvan a centrar O sea Le estás dando respiración artificial Hasta que se normalice Exactamente Y recursos Y en el caso De la provincia De Los Ríos y Guayas Ahora con las inundaciones Se desbordaron Los Ríos Se perdieron cultivos Gente que tenía Operaciones de crédito Con nosotros Aproximadamente Mil doscientas personas Tenían Operaciones con nosotros Esa gente perdió Entonces claro ¿Cómo te paga El que perdió la cosecha? A ver Explíquenme eso No tiene fuente de repago Al no tener fuente de repago Tú tienes que intentarle Ayudar a generar Una fuente de repago Entonces Si no la tienes Y obviamente Comienza a aplicar Todas las medidas Si tienes Exacto Si te has obligado A aplicar las normas De un banco comercial ¿Cómo le das? No puede darlo O sea La única alternativa Es agarrar ese crédito Y refinanciarlo A muy largo plazo Para que le quede Capacidad de pago Con esa capacidad De pagar el nuevo crédito Claro Pero de ahí comienzan Los problemas Si es que tú Captas a corto plazo Y a muy largo plazo Te genera un descalzo Y entonces también Te lo observan Los organismos de control Yo sí creo Que hay que elevar Al más alto nivel Siempre Esta es una discusión Que En lo particular Yo la vengo Defendiendo Hace mucho tiempo De hecho Para que ustedes sepan Las cooperativas Las cooperativas De ahorro y crédito Que son Reguladas por otro ente Tiene Sabiendo De donde ellos Colocan crédito Y obviamente también No hay que dejar De decir la verdad Hay muchas cooperativas Que también han caído O han cerrado Porque han sido Mal controladas O mal administradas Las cooperativas Que llegan a sectores Populares Tienen una política Más laxa Que los bancos Que dan operaciones De microcrédito Nosotros un poco Lo que planteamos En algún momento Es emular Una o otra Se puede hacer algo Yo sí creo Que se puede Llegar un poco más A donde estamos llegando Pero obviamente Lo que hemos hecho Es ir muñequeando Y creando Instrumentos Como lo que yo le comentaba El fondo de garantía Etcétera Para poder ir dando cobertura Y para que mayor Cantidad de gente Acceda a las operaciones Es que mi argumento Es muy simple Banco Ecuador Es un banco de desarrollo Es desarrollo Ya El banco de desarrollo No puede ser juzgado Ni medido Ni calificado Ni controlado Con la misma vara Que un banco comercial Porque son Es como que A ver Señores A todos nos gusta el fútbol ¿No es cierto? Ustedes estarían de acuerdo Con que a partir Del próximo fecha Del campeonato nacional Se juegue el fútbol Con reglas de béisbol Yo no Usted no Entonces ¿Por qué? Es lo mismo Son cosas totalmente distintas Yo creo que hay una discusión Ahí se puede hacer una gestión Hemos conversado ya Con el ministro de economía Hay discusiones Nosotros tenemos una mesa De desarrollo económico Una mesa Donde está todo el equipo económico Donde estamos ya Comenzando a hacer los análisis A ver ¿Qué alternativas Se pudieran dar En función de eso? Para llegar A un término medio En el cual Nos permita a nosotros Poder apoyar A esos sectores Donde Donde tienes un mayor riesgo O donde la banca no llega Y al mismo tiempo No afectar a depositantes Y que hay mecanismos Como hacerlo Si existen mecanismos Eso por un lado Lo otro Que obviamente Para nosotros Es indispensable Es apoyar El emprendimiento puro ¿Qué es el emprendimiento puro? Alguien que viene de cero Por ejemplo Hay gente que Al achicarse el Estado Salió De sus puestos de trabajo Esa gente Si tiene un emprendimiento Puede venir al banco Y nosotros asumimos Ese riesgo Dándoles una operación En decreto Hasta 20 mil dólares Hasta 20 mil De forma De forma quirografaria De forma quirografaria O sea con firma Con firma Y hasta 500 mil dólares Ya con Garantías Garantías reales Con prenda o hipoteca Entonces Con esto estamos Desarrollando varios programas Le voy a dar un ejemplo A ver Queremos ayudar A que los beneficiarios Del bono Se puedan desarrollar Con emprendimientos Y dejen de percibir el bono Porque ya se desarrolla En algún momento Que ya se retiren Ya eso analizará En su momento El órgano que revise esas cosas Pero hay arreglas Dos cosas de un tiro Claro Pero estamos abriéndole Por ejemplo Líneas de crédito Ellos recibían Una línea de crédito De consumo Una línea de crédito De consumo Algunas Las utilizaban Para temas de emprendimiento Ya Pero desde este año Comenzamos a probar Y ya hemos colocado A gente que recibe el bono Más de 1400 mujeres Han recibido En este primer semestre Operaciones por Más de 7 millones de dólares Y han desarrollado Y han desarrollado emprendimiento Entonces hay gente Que comienza A trabajar Comienza a desarrollar Un negocio Han sido muy buenas Pagadoras Y han hecho un esfuerzo Ahora queremos Eso Masificarlo un poco más Dando créditos De mil, dos mil Y hasta tres mil dólares Para emprendimiento No atados al bono Ojo Porque el crédito De desarrollo humano Es un anticipo A su bono Que usted lo va cobrando Sobre el bono Esto no tiene nada Que hacer con el bono Esto es un crédito Productivo Para las más pobres Son dos cosas distintas Dos cosas totalmente diferentes Esto es un crédito A puro riesgo En el cual Si no tiene garante Obviamente Nosotros le vamos a dar La cobertura de la garantía También vamos a darle A las mujeres La posibilidad De acceder A la cobertura de garantía Y vamos a comenzar Una campaña muy fuerte Para apoyar también A las pequeñas y medianas empresas Que creemos nosotros Que se tienen que desarrollar más Son altamente generadoras De empleo Y al ser altamente generadoras De empleo Y teniendo Un gobierno En este momento Que está trabajando Para que haya más participación Del sector privado En la economía Y no del público Y por ende Para poder reactivar el empleo Que se reactiven más Las empresas Etcétera Poder Ayudar Con líneas Sin haber lanzado El producto Que hemos desarrollado Tenemos que apuntar A estos sectores Extrema urbana Decían Pero ingeniero Que se nos redujo Rentabilidad Los que les gustan La revolución La revolución del conocimiento Perfecto Perfecto Vamos al último corte Ya venimos En la revolución del conocimiento Y no del público ¡Suscríbete!